Música Música Que bla raza para que andamos Y a medio o a una parte del camino Encontramos eso Yo digo que es una estufa de leña El profe dice que es un carro Parte es de un carro Creo que vamos a ver a ver que onda Hay una casita ahí atrás Ah si Creo que es Una lavadora Quien sabe Quien sabe pero mira Lo que Encontró Aquí colocó una cama Lo que vio el profe Es algo de una No se Multinaco Estos alambres No se No se dobla No se Pilar De que Quien sabe Algo del tren Porque están las vías del tren Donde estaban las vías del tren Un objeto Un objeto Misterioso Y acá andamos un poquito más adelante Ahí está un poste Otro poste Otro ahí Otro entre los árboles esos Y se ve como que había Un tipo de material Un tipo de mineral Porque está llegando el olor Al sulfato Y que raro que Llegó ese olor Y pum Estaba eso así Todo anaranjado Y todo Entonces Hay muchas cosas Que es como que están apareciendo Nomás Nada Al amor Estamos en el camino De las brujas Pero No brujas todavía Aquí andamos otra vez Y como digo Siguiendo el camino Estamos encontrando Cosas raras Aquí está un caso Mira Ahí va a lavar Lo que tiene Es mi carnal Aquí Allá atrás se ve Más metal Como que había una casita Más metal Una lata Donde comieron comida Más para acá Mira Vasos de cerco Metales Maderas viejas Igual Aquí está Una Una cosa De cemento Mira Adobe Como para Una pipa De Un frasco Aquí dice Redwing Eso Ya no sé Si realmente Estuvo aquí Mucho tiempo O alguien Lo trajo después Pero mira Aquí Un cemento No sé Para que Era el cemento Puede ser La entrada De una casita Madera Ahí Esa madera Es fabricada Allá también Ahí está Un tubo O sea Hay muchas Cositas Mira Otro bote Lleno de Lleno de Tierra O cemento O sea Puede ver Muchas cosas De Antigüedad En este lugar Mira Por ahí está Un poste Aquí está Otro poste Mira Este es un poste Grande Otra cosa De cemento Vamos a llevarle Por acá Más cemento Más latas Aquí como que Si hubo algo Mira Aquí hay bloques Aquí está Mira O una mina Mira Aquí hay cemento Puesto Pudo haber Una mina O pudo haber Sido Un sótano Quien sabe Pero con el tiempo Se ve como que Se derrumbó Aquí Y como digo Ahí está Un poste Aquí hay Más cementos Muchos cementos Aquí hay Más tubos De Como De Arove Como si fuera Una chimenea Bloque Bloque Hay 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 Unas cosas Como Corral Aquí Si es Este Si es Un tubo De De Una estufa Mira De Chimea Más postes Más tubos Más Todo Lo que pudo Haber sido Puede haber sido Un campamento Vaquero Así Pero Esos Como se llaman Esos Que nomás Están hechas Así de volada De cartón Casas de cartón Ajá Una casa de cartón Y a lo mejor Paracaidistas Que llegaron aquí Si A lo mejor Usaron el lugar Allá está Otro Producto De la chimenea O sea Pudo haber sido Que en este En este Lugar aquí Por todo lo que está A lo mejor En un tiempo Pudo haber estado Unos vaqueros Hicieron sus Sus cabañitas Así Todo eso O sea Pudo haber un poblado Aquí Que nadie Nadie sabe Como se llama Nadie sabe Cual era O lo que sea O sea Por lo que se está Viendo De Tu Varios tubos De chimenea Varias cosas O sea Aquí había gente Ya si fuera Que si está Esa era una mina Pues ya estaban Usándolo para sacar Lo que podían De este lugar Y luego Ya se acabó Todo Y lo dejaron Especialmente Como allá Al otro lado Estaban Los rieles Del tren Es muy probable Y luego Pues como todo Aquí todos Estaban usando Para sacar La plata Y todo eso Y como dice Mi carnal Ahí está Otro Otra Ducto De chimenea Entonces Es muy Muy probable Que en este lugar Pudo haber Un poblado Chiquito Quizás Diez Gentes Como un Campamento Y luego Más Con todos Los postes Que se ven Ahí está Un poste Ahí está Otro O sea Igual A todo Aquí está Otro Pazos Cemento O sea Estamos Encontrando Muchísimas Cositas Chiquitas Que no Nomás Es como Basura Mira Cemento Cemento O sea Fue un lugar De que lo usaron O sea Un poblado Perdido A la historia De que Nadie sabe Cual es O nadie Que onda O un campamento Vaquero Que lo usaron Ya hace muchos años 1800 Por ahí Y hace cuando Se sorumbó Todo Y el metal Dura más Y el metal Se quedó Y así puede ser Una cosa Cemento Grande Aquí entero Ligas Otra Chimine ¿Qué es eso? Mira No Si Si Mira Esto 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 Aquí Raza Mira Aquí está Como yo soy Construcción Y mi jefe Mi 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 mosqueras o algo así y luego aquí ponían una banquita, dos banquitos, una mesa o algo así y como estaba todo esto de madera aquí estuvo la casita, podría haber sido casita de adobe y para que no me mientan, para que no digan que estoy mintiendo mira esta cosa es un poste y eso podría ser una agarradera de la puerta o el candado de la puerta pero como está todo aquí puesto esto era una cabaña y luego más con todo esto pues esto podría haber sido un cerquito porque se ve más cosas pero está aquí, está aquí, nomás por esto y como está construido aquí está la entrada, aquí está otro pedazo del poste, como te digo mosquera y todo eso esto era una cabaña que se perdió completamente con el tiempo pero con esto podemos mirar cómo sucedió entonces eso como digo no sé por qué tuvieran agua si el agua del río corre por allá, río de Cermina pero pavo potable cerca a la casa eso podría haber sido el pozo y luego casa por allá, casa por allá, casa por acá y luego está otro otra cosa de madera, otra cosa de madera esto realmente yo digo no soy experto en arqueología y todo eso pero yo digo esto porque como veo y la construcción y cuadritos esos de ahí en ese zacate está un cuadrito, o sea todo esto en un tiempo era un poblado y para saber qué poblado no se sabe porque nomás estamos yendo a un ranchito, el Boquillas y de ahí pues estamos sacando muchas cosas entonces a lo mejor a lo mejor estaba ese rancho y aquí era para los trabajadores quién sabe pero otra vez mi carnal está por allá, aquí hay más cosas de cemento, acá también mira postes podrían ser corrales y todo eso pero ahí está eso, me estoy hundiendo aquí no quiero hilo aquí, mira más bloques, más robo como digo madera, como que no un poquito más rápido madera mira mira eso igual el adobe de la chimenea, esto puede ser la estufa y la pipa la chimenea esto es un poblado, eso sí vamos a seguirle vamos a ver qué encontramos aquí estamos, aquí estamos en otro mira cemento, poste mira a lo mejor este era un, ¿cómo se dice barn? un granero a lo mejor este puede ser un granero porque tiene los pilares más grandes o las vigas más grandes en todo ahí está una puertita mira y luego aquí igual mira esto es de techo esto es de techo postes postes, 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 postes mira mira lo que me encontré güey una hacha una hacha pero es moderna la hacha se caería la pared a lo mejor era igual la entrada y luego ya se hacía porque mira aquí está otro esto es una entrada porque mira está acostados estos y estos están así como diseño así para arriba y aquí también mira el diseño o sea esto era una entrada o sea esto era una entrada y aquí estaba la puertita de de lugar y ahí estaba y mira o sea te lo te lo juro raza de la nada mira ahí está otro allá esa cosa yo mi carnal aquí es uno survival mira aquí dice tomando Dr. Pepper Dr. Pepper o sea de la nada estamos buscando un rancho que todavía nos falta llegar y encontramos esto mira una cosa de techo más tubos de como para la chiminea no hemos ni llegado ni al destino ya encontramos ya nos perdimos en un en un pueblo que supuestamente ni existía porque no está en el mapa no está nada no 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 sé guarda que mira el mapa muy muy viejo que tengo a ver qué sale pero nomás así está esto y si hubiéramos seguido el camino y no me hubiera dado cuenta hey qué es eso allá no no nos hubiéramos dado cuenta que a ver si cuenta existía todo un pueblo aquí y aquí hay más mira estamos saliendo tratando de encontrar el camino por allá y mira mira no voy a decir no voy a decir que oh no no están mintiendo que cosas antiguas mira mira tan gruesos los cortes y todo esto es algo que ya no existe y para dejarlo para dejarlo como que todavía quede viejo vamos a llevar la hacha que alguien dejó porque creo que alguien encontró esto antes pero mira la tuercota cuadrada eso sí es algo que no ya no ves pero vamos a llevar la hacha moderna que encontramos por aquí para que los restos se quede como si nadie lo hubiera encontrado en 1800 mira se dice que la cerveza venía así antes en lata en lata vamos a seguirle porque si si no aquí no vamos a perder todo el día creo que esto diriterro mira or otra casita mira otra casita allí pero sí vamos a continuar porque si no en este puro lugar vamos a encontrar toda una ciudad así se está viendo quizás a lo mejor encontramos un como digo un poblado de los 1800 que no existe ni un mapa va a haber más va a haber más para otro lado de la calle sí mira ese es tubo ahí en el lado de la mezquita ahí está un tubo mira ahí está una luz antigua de electricidad síguenos raza porque creo que aquí ya va a comenzar parte 2 porque ya hemos encontrado muchas cosas entonces para seguir encontrando cosas y seguir a ver qué cosa mira no no síguenos porque va a haber parte 2 como digo aquí está mi carnal sonoro survival y la vamos a seguir y creo que no vamos a salir aquí hasta la noche entonces ahí nos vemos oh ahí está el otro mira vamos a seguir para acá toma una foto así veira no 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 Gracias por ver el video.